Creo que he visto... Dos puntos de habilidad tenemos, eh. Dos puntos de habilidad. Mejora de ataque pesado. Vale, después de hacer un ataque poderoso podemos volver a darle a triángulo y hacer otro. Me parece bien. Y por aquí, ¿qué? Una carga, tío. Y aquí en la ira, ¿qué podemos mejorar? Los derribos aumentan la energía de medio en 15 puntos. A tener la ira más tiempo activa. A ver, cuando estés en aire, mantén triángulo tras agarrar a un enemigo para golpearlo contra el suelo lo que lanza a los rivales cercanos por el aire. O tras agarrar a un enemigo, mantén triángulo para alzar y golpear al enemigo contra el suelo lo que lanza a los... ¿No es lo mismo? Pico de energía. Y se da pico aéreo. Defensa, rompe el bloqueo, daño alto, impacto alto, aturdimiento alto. Reacción al lanzamiento. Pues yo por lo que estoy intentando aquí es lo mismo. Yo por lo que estoy intentando aquí es lo mismo. Pero venga, vale. Vamos a poner... Este que es de energía. No sé. Cambiaré el equipo, pero bueno, da igual. Vamos a dejar el equipo que tenemos. Creo que estamos tirando bien. Ya habrá tiempo de mejorar el equipo. Parece que al grandullón tampoco le cae muy bien, Mónica. No tengo muchos datos sobre las relaciones emocionales compartidas entre el doctor Banner y Hulk. Puede que sea como un sabueso que detecta a la gente mala solo con holarla. No sé si a él le complacería esa comparación. No, no creo. Vocalización, mullido, Mónica. Esos subtítulos, los subtítulos tienen algunos fallos. Hay que encontrar a Mónica. Qué fácil de engañar eres, ¿eh? Estoy aquí. Bloquead la puerta. Proteged el laboratorio. ¿Cómo? ¿Por qué se me ha ido la cámara? ¿Dónde está Mónica aquí? Tampoco pasa mucho, la verdad. No creo que los mocos sean algo súper diferencial. Total, esta gente en algún momento iba a vamos a tener que reventar a estos robots. Antes o después. Vale, con la hero puedes reventarle el escudo a esta gente, ¿eh? Cosa que me gusta. La verdad, me gusta. Las torretitas molestan, ¿eh? Molestan, llega un punto en el que molesta. Ah, vale, ¿qué? Y yo intentando reventar. Hombre, algo más tiene que haber por aquí. Por ejemplo, este. Escuadrón Z. Bueno. A ver, a ver, a ver. Por partes. Por partes es... Pues reventar ahora mismo las torretas. Esas son las que me están atacando a distancia las que más me están molestando, la verdad. Creo que esa la he reventado. Ojo, 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 ojo. No sé quién está disparando ahí, pero... Pero ojo que me calienta, ¿eh? Ojo a la calentada. Vale, activo la ira. Ojo, ojo, ojo. Vale, estoy atacando con la ira. Y más o menos... Estamos aguantando bien. Vale, 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 vale. Ten cuidado. Vamos, vamos. Vale, vale, vale. Que me van a estar atacando a este. Igual nos renta atacar a él mismo, ¿eh? Vale, me había dejado de ir a hacerle un derribo. O parecía que me iba a dejar de hacerle un derribo. Ahí está. Vale, son cinco. Hemos reventado a uno. Ojo, corre, corre, corre. Que se nos lía. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Menos mal que tenemos la ira para ir recuperando salud, ¿eh? Porque si no, sería un loculo esto. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vamos a escondernos un poco, que madre mía. ¡Boom! Ojo, derribo también para este. ¿Está afuera? Ahora sí. Vale. Dos de tres han caído, ¿eh? Dos de tres. El Exor este... Venga, va, va, va. Sí, sí, golpea. Golpea, pero yo con la ira... Voy bastante machetado. Vale. La ira está más machetada de lo que me salió, ¿eh? Yo sin utilizarla al principio. ¡Venga, prega! ¿Tú qué pasa, vigilante? A ver, siento ahí de primo. Estás casi muerto. Ahora está por todo el todo. Vale, vale, vale. Señor vigilante, venga usted de aquí. Me voy a calentar. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque madre mía. Los exoronios son un poco molestos. No. No he cansado de darme eso. Hola, ¿qué tal? ¡Ojo! Venga, va a tu casa. Solo queda uno. Solo queda el gordo. Vale. Los drones fuera, por favor. ¿Y este? Y este fuera también. Fue fuertísimo también. Ahora se está atacando ahora mismo a Kamala, así que... Vamos libres. O casi libres. Uf. Venga. Toma. Crack. Cierra. Sí. Bueno, sí, Mónica. A ver que te digas. Madre mía, de verdad. Yo no sé quién ha hecho los subtítulos, pero... La flojera del que ha hecho los subtítulos es real, ¿eh? Como vamos, completamente real, vaya. Porque esto es flojera, tío. Pero al final, poner los subtítulos no creo yo que sea muy difícil en un juego. Vale. Digo yo que será la parte más fácil de desarrollar un juego. Y poner los subtítulos mal. Y poner cosas que no dice. O poner cosas diferentes a las que dice. Tío, es que de verdad, ¿no te costaba poner lo que decía de verdad? Pregunto, ¿eh? No lo sé. Bueno, puntuación 100%, ¿eh? Oye. No podía hacerlo mejor. Bueno. Los criterios para perder estrellas eran cada vez que un héroe era derribado. No los han derribado ninguna vez, así que... Perfecto. Para destruir la investigación Gamma de Mónica debería evitar que cree un ejército de abominaciones. Pero, por si acaso, he indicado a Jarvis que esté atento a nuevos indicios de emisiones Gamma. Si ella pone en marcha otro laboratorio, ahí estarás tú para aplastarlo. Vale. De hecho, hay una fase 2 de esta cadena de emisiones icónicas de Hulk. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Surgen dudas, ¿eh? Surgen dudas, ¿eh? O lo... No. Hago esta. O podríamos esperar. Ver si podemos ir. Eh, sí. Bueno, ver si encontramos a Tony. Porque me apetece... Me apetece encontrar a Tony Stark. Y una vez encontrado a Tony Stark, quizá... Vale, quizá. No lo sé. Pero quizá... Eh... Podríamos llevar 3... 3... Eh... Vengadores. No lo sé. No sé si es que depende de la misión. A ver. ¿Depende de la misión o cómo está el tema? O sea, aquí no pone nada. No... No pone que haya... Que haya ninguna limitación. A ver, un momento. Esto no es entrar en la misión. Esto es simplemente entrar en la sala. Justo antes de iniciar, ¿no? Creo. Bueno, parece que nos hemos metido. Como me solicitó, he estado buscando radiación gamma residual. He detectado grandes cantidades procedentes de un complejo situado en pleno territorio de Ima. ¿Ima y gamma? ¿Cómo? Mónica está intentando reproducir mi investigación. Le di todo lo que necesito. Esto es exactamente... Lo siento, bro. Esto es exactamente lo mismo que ya vimos, ¿eh? Lo que están diciendo ahora. Esto que están diciendo ahora es lo mismo que ya se había dicho con anterioridad. Vale. Objetivos globales. Fase 2. ¿Veis? Aparece fase 2. Parece que es una misión diferente. Además, veis que tiene aquí un avance de la misión esta, ¿verdad? Vale, yo lo que quería ver. Uno de dos miembros del equipo de asalto. Pero uno de dos miembros porque yo ahora mismo solo tengo dos miembros y por tanto solo puedo ir con dos miembros. Creo que sí. ¿Y cómo? Creo que sí. Vamos a ver si nos podemos ir de aquí. ¿Puedo salir de aquí? Volver. Vale, sí. ¿Puedo salir de aquí? Puedo seleccionar misión. Y vamos a seleccionar la misión de... ...de encontrar a Tony Stark. En las tierras baldías de Yudar. Un gran terreno de desierto controlado por Ima y donde se encuentra el cuartel general de la resistencia. El hormiguero. Vale. Visita a domicilio. Camara y Blue se dirigen a la antigua masión Stark. Golden Acres... ¿Cómo se pronuncia? Golden Acres... No sé cómo se pronuncia. Eh... Para encontrar a Tony Stark. Vale. Miss Marvel participa en esta misión. El héroe se ha seleccionado automáticamente, pero se puede cambiar. Vale. Vamos a la misión. Vamos a la misión. Y uno de dos miembros del equipo de asalto. Yo creo que es por eso, ¿eh? Yo creo que es por eso. Porque ahora mismo solo tenemos dos miembros. Y por tanto solo puedo llevar dos miembros. Cuando encontremos a Tony Stark y tengamos tres miembros, podremos llevar tres miembros. Cuando encontremos a Black Widow y... ¿Podemos llevar cuatro miembros? Podemos llevar cuatro miembros. Creo yo. Es mi pensamiento. No os lo puedo confirmar. Sí. Pero me hay gente de Ima por aquí, tío. Sí. Sí. Cómo no. Vale. Bruce viene aquí. Vale. Aquí parece que no es tanto de la hostia, sino de... A ver la misión, ¿no? Junto a llamar a la puerta de Tony Stark. Parece que los controles están en el otro lado. ¿Crees que podrías averiguar cómo cruzar? Pues... Podría atravesar esa... A ver la misión. A ver la misión. Hostias. Hablan de las cosas. Tienes razón. Eh... ¿Eso no me voy a ir a romperla? No. Hay que ir por aquí. No, no hay problema Con esto si hay problema Todo para llegar ahí arriba, que realmente ahí arriba podría haber llegado en algún momento Y ahora hay que encontrar como bajar el puente Que parece que es aquí Parece que es aquí, ojo Pues yo no sé lo que pasa Ah, esto de aquí, ¿no? Que está enganchando Ah, vale Vale, abre aquí Golden Acres Esa es la pronunciación Bueno, vamos a ver si es uno Tony Stark El gran Tony Stark, ¿vive aquí? Eso parece ¿Tony? Eh, Bruce Noche larga Sí, de cinco años Al menos Está tranquilo Lo estaba Yo... Eh, aparta Hola, lo siento ¿Quién eres? Ah, Kamala Vale Ah, Kamala Tu amigo está en mi lista de gente Que me cae mal Vale Me merezco Sí, vaya que si te lo mereces ¿Son los Avengers un peligro para la sociedad? Esa era la pregunta, Bruce Esa era la pregunta ¿Pero lo comprobaste siquiera? Lo comprobaste Fue un robo, Bruce No Fueron más listos El reactor terrígeno era inestable Y tú lo sabías Y aún así lo hiciste desfilar delante del mundo entero ¿Y qué? ¿Nos rendimos? No nos rendimos, Tony Solo Fallamos Al menos yo puedo admitirlo No Le fallamos A él Le fallamos No sé cuánto tiempo vas a seguir enfadado conmigo Y la verdad, no me importa Tarda lo que necesites Pero la chica es inhumana Fue cosa nuestra Necesita tu ayuda Yo, yo no puedo ¿No puedes? ¿Me dejas tirada? Oye, no te lo tomes como algo personal No, esto se lo hace a todos ¿Verdad? ¿Y por qué no echas un vistazo alrededor, eh? Yo apenas me las apaño Esto es un error Mira, en eso estamos de acuerdo ¿Vais a mirar hacia otro lado? Pendieron una trampa Motaron al Capi ¿Te crees que no lo sé? ¿Eh? He revivido ese día en mi cabeza miles de veces Los Avengers se llevan las culpas a pesar de salvar el mundo Y ese cabrón de Tarleton se va de rositas ¿Y sabéis qué? A nadie le importa A nadie Todos necesitaban culpar a alguien Y él Les dio a alguien Así que A menos que tengáis pruebas contundentes Os sugiero Que salgáis de aquí ¿Qué es eso? Pruebas Más vale que sean buenas ¿No me lo podríais haber dicho antes? No, no, no No te sientes en el sofá Sigues en la lista ¿De dónde lo has sacado? Adiviné tu contraseña en un blog Impresionante Tío Tu contraseña era Soy Iron Man ¿Sí? ¿No la cambié? Hijo de Sé que está incompleto Hay toda una carpeta en el servidor de IMA No, no Aquí Hay más ¿Qué? Sí, mira Lo han cifrado Para que parezca un archivo corrupto En unas horas Tendré el resto ¿Qué es esto? ¿Quién es bailarina? Oh no Hay que salir de aquí ¿Qué? ¿Conoces a esta ridícula fan del ballet? Me ayudó a salir de Jersey Y lo conseguí porque me advirtió sobre IMA ¿En serio? ¿Bailarina? Mira, deberíamos irnos Ya Vale Yo sería hombre bala Vale Tengo que vestirme ¿Tienes armadura? Sí Podría ser No sé Disculpa Voy a ponerme algo Menos cómodo Creo que bailarina Creo que bailarina puede ser Natasha Recuerdo en alguna película De haber visto alguna escena ¿No? Puede ser, puede ser Yo diría que sí Yo creo que es Natasha Ahí es donde me dejé las botas Sí Ahí te dejaste las botas ¿Y cómo llegamos hasta ahí, Tony? Pues por aquí arriba, ¿no? Sí Esta es la mansión, ¿eh? Estaba claro que Bruce Iba a intentar cargarme Con la banda escarriada Y... ¡Ah! ¡Cochis! ¿A dónde, mira? Vale Parece que bailarina Y ahora me pasa Sí Eso sí Justo a medio de los de IMA Ahora Que está Que está cámara aquí, ¿eh? Tony lleva aquí No sé cuántos años Y viene justo ahora ¿Eh? Claro Muy lógico ahora todo Pilla el brazo ¡Anda! ¡Anda! ¿A ver, tengo que salir a disparar o qué? Hola, ¿qué tal? Eh Me ha puesto aquí algo para coger Mantener Ah, no me juzgues, abuelo Agoló El cuadro No, no parece que pueda decir lo mismo Vamos a despegarlo Ojo No lleva armadura completa Pero bueno Eh... Brazos y botas Hola, ¿qué tal? Hola, chicos Sí, hola, chicos Sí, a ver si le doy una Sí Mejor así Sí Mejor así Sin duda Eh... ¿Qué hago? ¿Me puedo salir o algo? Hola, ¿qué tal? ¿Por dónde habéis entrado? Que creo que tengo que salir yo No sé si por aquí A ver Quiero ver esto No me dejas Pero parece que no es momento de mirar esto Vea No sé si será momento o no Pero aquí hay un cofre Y lo voy a abrir Hola, ¿qué tal? ¿De dónde venís? Ah, pues por aquí quizá, ¿no? Sí, mira, aquí está el casco Un casco un poco limitado Pero bueno Vaya vestimenta que llevo ahora mismo A ti te encantan las entradas triunfables, Stark Anda, Tarleton Me alegro de verte, Giorgito ¿Has entrenado? ¿Has robado alguna otra empresa millonaria? Solo la tuya Esa ventana la vas a apagar tú, Tarleton ¿Esta es tu casa nueva? Esperaba más espejos Sí Madre mía, esto está a tope, ¿no? Vale Vemos los rayos Lo tenemos disponible Dale Ojo Vale, vale, vale Bueno, no sé No la veo Los inhumanos están en CERN Necesita el tratamiento ¡Ja, ja! ¿Quién se cree esta chorrada? Vale Ha caído, ¿no? Sí Y yo también ¿Vale? ¿Contró la tarde con estas máquinas? No lo sé Obtuvo los poderes La de la accidenta Una vez lo vi controlar Una especie de araña robótica Las arañas se le han quedado de gente Vamos a calentar a esta gente cuerpo a cuerpo A ver, acércate, acércate A ver A ver, este tiene que estar ya Sí, sí, sí Os estamos machacando Me han golpeado Me han golpeado ahí Pero No pasa nada Vamos a movernos un poco Sí, tranquilo Vale Me he quitado desde el medio Estaba un poquito pesado Vale Vale, vale, vale Ahí está ¿Estamos listos? Bueno ¿Te han tirado, tío? Sí Sí, sí que está listo Se ha gigantado Gracias Joder Es que son muchos, tío Tengo que estar esquivando todo el rato Porque estoy A lo mejor disparando Joder, tío Esto de las alturas, tío Joder Por eso has enviado a mi ejército Para beneficiarla Ya que sí La verdad es que me helada Esta chisla hasta la vez Me cae mejor Tengo que quitarme el pecho Vamos Va Se me ha quedado este lejos Dios Te están golpeando dos Y vienes a atacarme a mí Pues toma Por listo Vienen más Ya oíste el testimonio Del doctor Daniel Stark Los avengers Eran peligrosos Yo no fui El que os ordenó Y solveros Joder Lo que viene, ¿no? Se viene una guerra Aquí dura Me han tirado ¿Por qué has tanto? Apenas he morido un teto ¿Es verdad? Ahora Pusión a estupir Con la de los fagones Hostias, hostias Se los lía aquí, ¿eh? ¡Vu, vu, 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 vu! ¡Que me calientan! ¡Que me calientan! ¡Ey, ey, ey, ey! Me han congelado, me han congelado Puf He estado a punto de morir He estado a punto de morir Vale, romper esto Pilla, pilla voluntad Iron Man no me termina de convencer, ¿eh? ¡Vamos! Ahí, dale, 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 dale ¡Uf! Ha aguantado bastante, ¿eh? Vamos, lo tenemos que hacer listo Bien Queda algo más De decirlo, ¿no? ¡Joder! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver Venga, atrás Venga, atrás ¿Cómo estás? Mejor que nunca Tus sintéticos fueron inútiles Si hubieras dejado que me encargara de Hulk y Khan El archivo seguiría en pie Mide tus palabras Tú ya no pones las reglas Si no es... Cuando era pequeño Encontré un lobedno huérfano en el bosque Tras nuestra granja ¿Qué? Mi padre dijo que era demasiado peligroso Me hizo soltarlo Di de comer al lobedno Le puse nombre Lo veía jugar con mi querido perro Darwin Me haces perder el tiempo Creía que si podía instaurar reglas Los límites adecuados Podría canalizar el poder salvaje de esa bestia ¡Has terminado ya! Unos veces más tarde Mientras cazábamos El lobedno adolescente se volvió contra mí Grunía Y echaba espuma por la boca Darwin me dio unos valiosos segundos Mientras pedía ayuda ¡Para! Mi padre le disparó al lobo Pero ya era tarde Darwin estaba hecho pedazos George Lo necesitamos Lo siento No sé en qué estaba pensando Váyanse Los dos ¡Váyanse! ¡Sola no estás! Porque yo Llenaré tu soledad